¡Muy buenas gente! Bueno, bienvenidos al cofer troll, ya sabéis en qué consiste la sección Y si no, te lo cuento muy rápido Básicamente, yo lo que hago es, eh... A ver, ya sabéis que yo siempre trato de tener copas aceptables O por lo menos lo más aceptable es que se pueda con mi nivel de cartas Y... de hecho, tengo margen de subida todavía Pero bueno, el caso es que yo me vengo aquí, ¿vale? A la tienda, me abro un cofre super mágico Las cartas que me salgan con esas juego Me falta una carta que sale... o sea, sale siete cartas Pues hay una que la elijo yo para darle un poco de coherencia y de sustento a este mazo Y... suele salir... bueno, a veces salen cosas muy buenas Otras veces salen cosas muy malas Y la mayoría salen cosas horribles Pero bueno, vamos a darle caña porque... Esto... mmm... Bueno, yo... o sea, tengo un buen feeling con este cofre No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Me siento... siento que va a ser positivo, ¿vale? Ya si me tocó una legendaria sería lo último Pero generalmente ya sabéis que el juego no me quiere mucho con eso, ¿no? Ehm... tres cartas épicas Baby dragons No me vienen mal El baby dragon es una carta que me gustaría tener a nivel... a nivel máximo Gigantes, ya lo tengo al máximo 54 cartas especiales de gigante Muchísimas cartas comunes Los bárbaros Vale, tenemos bárbaros, gigantes Baby dragon, vale El bombar... el bomber Oye, está muy bien, ¿eh? De momento lo que estoy viendo, ¿vale? Ehm... necesito que ahora me toquen muchas especiales Después me toquen muchas épicas Y después que me toque una legendaria ¿Vale? Ese sería el proceso Vale, aquí están muchas especiales El lanzadardos, está muy bien Lo puedo subir ya a nivel 10 Lo único que no tengo el oro suficiente 22, 22, 22 Va, tío, y me tienen que salir... Me han dado 17.000 de oro O sea... No, es que no me lo puedo estar creyendo, tío O sea, solo tengo dos cartas al máximo ¿Vale? El barril de duendes Y el príncipe Son las dos únicas cartas épicas que tengo al máximo Todas las demás que me hubieran tocado me servían Menos esas dos Y me salen barriles de duendes Vale, el tronco El tronco A ver, está muy bien porque la verdad es que Ha salido un mazo súper completo, ¿eh? Si lo miráis así ¿Vale? Me falta quizá algo que ataque aire ¿Vale? Vamos a montarlo Vamos a montarlo A ver, he sacado una foto con el teléfono Ehm... A ver, que me haya salido el tronco Está bastante bien, ¿eh? O sea, digo ya de cara a... De cara luego a ir montando... Vamos a ir mejorándome todas las cartas al máximo Vale, la siguiente es el dragón El baby dragon La siguiente es el... ¡Oy! Vaya por Dios La siguiente es el gigante Que lo ponemos aquí La siguiente son los bárbaros Que los bárbaros la verdad es que poca gente los utiliza Pero... Pero bueno En un momento dado pueden venir bastante bien para defender Lo único que luego Pierden bastante en ataque, ¿no? Porque son bastante fáciles de frenar Vale, tenemos esto Tenemos, los ha tocado también El barril de duendes Que nos viene muy bien Fijaos, lo... A ver, no lo tengo al máximo Lo tengo al 7 Pero todavía necesito el oro para subirlo De hecho, tengo bastantes cosas en este mazo Que me han salido Muchas cosas que mejorar todavía Vale, vamos a poner el tronquito aquí Y... Y a ver Aquí tenemos un problema Que es que Con una torre inferno Nos hacen polvo Pero yo creo Que... Vamos a meter el mago eléctrico Porque digo Me faltan cosas que ataquen al aire Bueno, tengo el lanzadardos Y tengo el baby dragon En puridad tampoco me faltan tantas Las cosas que ataquen al aire No, 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 no Vamos a meter Vamos a meter como estaba Vamos a poner el rayo Vamos a poner el rayo Porque con el rayo Podemos defender a ese gigante Tenemos el tronco Para el ejército de esqueletos Y si nos vienen con sabueso Pues lloraremos, ¿vale? Ese es el plan Ese es el plan Venga, vamos a darle caña Empiezo con 5237 copas No sé Ganar dos partidas Hombre Os digo una cosa, ¿eh? Este es un cofre troll Que no está mal Que no está nada mal ¿Vale? Entonces Pues oye En un momento dado Podemos Podemos hacer un buen papel ¿Vale? Arqueritas Que nos las tira separándolas Vale, vamos a meter aquí El gigantón Bueno Tenemos un mortero Tenemos un mortero Porque No te creas tú Que me mola mucho El encontrarme ahí por humo Ay, qué pena Vale Menos mal que nerfearon el tronco Y ahora tiene más Tiene más radio de acción Pero bueno Llegamos a dar un golpecillo Con el dragón, ¿no? Vale Vale El mortero va a frenar A los bárbaros No sé si tendrá Si tendrá algo más para atacar Un gigante noble O algo Con sustancia Pero bueno De momento vamos a ir saliendo Poquito a poco Tengo también Parte de la gracia De esta sección Es que justamente Yo me tengo que Que adaptar un poquito A A cada uno de los mazos ¿Sabes? Vale Aquí ha pillado Ha pillado demasiada carne Vale Alguien ha gastado el tronco En lo que no debía Alguien ha gastado el tronco En lo que no debía Pero Vale, 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 vale Vamos a tirar aquí Esto Un bárbaro que ha conseguido llegar El mortero que consigue disparar Una vez Y yo he conseguido colar Por un lado Por un lado He colado Los bárbaros Y por otro lado He colado El El barril de duendes Ha gastado el tronco antes O sea que Voy a tirar esto Porque los esqueletos También los había gastado Vale Me tiene que defender Con eso Mirad Voy a poner aquí El gigante Y con el gigante Ahí Simplemente Me quito de en medio El caballero Y El gigante Va directo A por el mortero Fíjate otra vez De nuevo El tronco Lo vuelve a meter En un lado Que no considero yo Que sea el mejor Vale Flechas tiene también Esto va a ser difícil Tío es que cicla Cicla demasiado rápido Dale al lanzadardos Pues no Pues no Le dan al lanzadardos Gua chaval O sea Es lo último Que me esperaba encontrarme Os lo prometo Un mazo de mortero Lo último Que esperaba encontrarme Vale A ver si consigo hacer Que el bomber sobreviva Vale Aquí necesito Meter esto por aquí Gigante Por un lado Vamos a meter El barril Por aquí El bomber El bomber Mátame los Vale No ha llegado a disparar Vale Esto es muy bestia Pero Oh que bueno chaval Que justo me ha tirado Ahí un rayo Disparo una vez Bah tío No puede ser cierto Pero dejadme en paz ¿Por qué tanto guarro? ¿Por qué tanto guarro? No me lo merezco No me lo merezco Os lo digo desde ya Venga Bomber detrás Quítame a todo eso Vale Bien 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 A ver Aquí ha venido El tronco Ya directamente Y Tío Es que me la va a tirar Ahora con un cohete Ya me lo tira ¿Sabes? Con un cohete Esto ya me lo tira No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ah tío Y quedaba Quedaba nada ¿Sabes? O sea Quedaba nada Y me viene Y me viene con un mortero Con un mortero Y ¿Se podía haber hecho mejor? Seguro que sí Seguro que sí ¿Cuánto tiene? A ver Mi mazo No va mal O sea No es Lo que pasa es que No es tan rápido Como el suyo de mortero Entonces no puedo ciclar El gigante Para defender el mortero Igual tenía que haber atacado Por la otra línea Cuando me ponía el mortero A un lado Irme a la otra Con el gigante Bueno no sé No sé Vamos a Vamos a volver a Vamos a Borrón y cuenta nueva Empezamos una nueva Una nueva partida Pero De veras O sea En serio Era lo último Que esperaba Que esperaba encontrarme Lo último Que esperaba Encontrarme Vale Mira Mira donde ha gastado El tronco Esto Esto pasa Por no tener Los estos subidos Al máximo Me los matan Con una descarga Vale El megasbirro Llegará una vez A ver Gigante noble Gigante noble Que yo puedo parar Con los bárbaros En puridad Que es mejor Que lo que he tenido Que hacer ahí Que es tirar El lanzadardos Y el bomber Que me ha costado 6 delixir Y ha tardado demasiado En matar En matar Todo eso Así que vamos a Intentar organizar Aquí un buen ataque No sé si meterá Aquí el gigante noble Bárbaros de élite Pues Escucha Escúchame Te enchufo aquí Con el Con el bomber este Y se acaba La historia Vale El tronco El tronco Lo va a gastar Siempre Con el Lo va a gastar Siempre Con el Lanzadardos Entonces Y tampoco Puedo utilizar El Tampoco Puedo utilizar El barril Porque me lo mata Con la descarga O sea Que sería Regalarle Uno del elixir Entonces No es algo Que me interese Vale Empieza con el noble Por atrás Lo cual es buena idea Yo si fuera él También Habría hecho algo así Vale Vamos a dejar Que todo esto Venga Venga por aquí Avanzando Ahí están Los bárbaros De élite Lo malo Es que aquí Lo malo Es que aquí La cosa La cosa No pinta muy bien Para Tío También tiene bola de fuego En serio O sea Tiene descarga Tiene bola de fuego Y tiene tronco Vaya estafa Vaya estafa Así como os lo cuento Venga Ahora no puedes Tener los bárbaros De élite O sea Vale Esta vez No voy a tirar El tronco Con ellos Es que Tampoco Tampoco me interesa Meter ahí Un rayo Bueno Sé que dije Que no lo iba a hacer Pero sí que Lo tengo que hacer Me veo obligado A hacerlo Matado Matado El bárbaro De élite Que queda O sea Tío Un guarro En serio Con gigante Noble Y bárbaros De élite O sea Para un cofre Troll Que pintaba bien De todas formas Es que El no poder Utilizar el barril También es Es lo peor Vale Ahí están Los barbaritos De élite Es que Con la descarga Con la descarga Me Literalmente Me revienta Vale Tronco Bola de fuego Sí, sí, sí Claro Si es que Me la va a tirar Y ahora la descarga Sí, está clarísimo Indignación Creciendo por momentos Con este cofretor O sea, no me lo puedo creer Os prometo que Joder Sobre el papel No es tan mal mazo He bajado a Maestros 1 He bajado a Maestros 1 Odio Odio esta sección Odio esta sección La odio muchísimo Muchísimo O sea No De todas formas Es que No me merecía eso O sea Primero uno con mortero Ahora uno con Gigante Noble Bárbaros de élite Ahora toca el chocero Obviamente O sea Y acabamos ya de rematar todo O una ballesta También aceptamos una ballesta Sí También nos sirve una ballesta Este que tendrá Bueno, yo lo voy a intentar Con el Muy buenos esos esqueletos Yo lo voy a intentar Con el barril Y voy a meter De hecho El bomber aquí detrás Por si me tira El ejército de esqueletos Vale Flechitas La valquiria La valquiria Pues la valquiria Está bastante bien Y de hecho Voy a ir tirando El baby dragon Porque Esa valquiria La tengo que matar Con el baby dragon Y el baby dragon Ya sabéis que no tiene Mucho ataque Baby dragon Para baby dragon Tengo que quitarme De en medio a estos Vale Bien, bien, bien Bien, bien Le hemos hecho Bastante más daño O sea Tengo el rayo Que yo creo que Lo estoy utilizando Un poco De todas formas No me ha tocado Ninguna torre infierno Y Y eso me molesta Eso los voy a dejar golpear Vamos a hacer intercambio Bueno Pues decide Decide no No acudir A mi intercambio Vale Y ahora Lo que voy a tener yo Son serios problemas En el otro lado Voy a ponerle Lanzadardos aquí A ver si me puede quitar Rápido a los duendes Pero la que me ha liado aquí No es poca Buah chaval Lo ha jugado Súper bien Lo ha jugado Súper bien Esto Vale Vamos a poner esto aquí Que se lo encuentre De frente Vamos Mata a todos No Es que no me sirve Para nada El barril Y tú ¿Y con qué narices Paro yo A ese Baby Dragon? Si no tengo No tengo ahora mismo Nada No tengo ahora mismo Nada Que echarle ahí A ver Los bárbaros No los he jugado Ni una sola vez Pero Hasta que no caiga Su Valkiria No puedo Vale Vale Ese Baby Dragon Mío es muy bueno Pero queréis matar Por favor A los El Baby Dragon Nos machaca Tío Me machaca A todo eso Y ahora la Valkiria Porque ya la ha ciclado Es que es imposible Tío Una horda de esbirros Y yo sin flechas Por la vida Espera 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 No Pero si estaba 6 de 6 Que estafa Tío Odio este juego Odio este juego Si estaba 6 de 6 ya O sea Hemos perdido 3 partidas seguidas No No puede ser No puede ser Vamos De aquí no me muevo Hasta que no gane una Con este mazo ¿Sabes? O sea Road to Arena de entrenamiento No me lo puedo creer Tío Pero si ya estaba Ya había tirado todo Ya había tirado todo ¿Por qué me troleas así Jonas? Toma Toma Barril de duetes Eso es ahí Pincha Que viene por ahí A ver Golem de hielo Por favor Que no sea un mortero Ni una ballesta Un cementerio Lo tendría que parar Bueno En otra lo paro con el En otra lo puedo parar Con el lanzadardos Desde lejos De todas formas Ultra agresivo ¿No? Tirar un cementerio Así tan Tan de pronto Ah Lanzarrocas O sea Esto es Dime un counter Perfecto De tus cartas Y digo Hombre Para los bananos El lanzarrocas No me viene nada bien Pues ¿Qué lleva el rival? Un lanzarrocas Bueno Cárgate el megasbirro Vale Vale Bien Viene golem de hielo Vendrá cementerio ahora Ahí está el cementerio Oye tío Lanzarrocas O sea Lanzarrocas Lanzadardos Los he visto más rápidos Tirando darditos de esos Vale No, no, no No me fastidies No me fastidies Vale Con eso Debería valer Y ahora Ahí está el lanzarrocas Que se entretenga Con los barbaritos Mientras tanto Vengo yo aquí por detrás Un pinchazo Dos pinchazos Tres pinchazos Cuatro pinchazos Vale La pregunta ahora Es cómo matamos a ese ¿No? Tirar un gigante No sé si será una buena idea Pero yo me la voy a jugar Gigante defensivo Y voy a meter aquí esto Vale Este se gira He protegido de algo Con mejor Con mejor Con mejor o peor fortuna He medio defendido A No, esto va a ser así Rápido, rápido, rápido Vale Queda solo uno Queda solo uno Queda solo un bárbaro Tengo que tirar el tronco Solo para el bárbaro ese Tío Vale A ver, esto ya está De todas formas Le voy a tirar ahí El barril de duendes Para molestar ¿No? Porque el barril de duendes Se los está comiendo todos No Gírate Pero Si tienes el gigante Al lado Tío Si los bárbaros Se están yendo Fuera de tu rango Eso es Vale Limpiamos esto La bola de fuego Que no la había utilizado Hasta ahora Y esto es partida Ha costado Ha costado Ha costado más De lo que yo esperaba Ha costado mucho más De lo que yo esperaba Marcus, tío A ver Mira, vamos a hacer una cosa Para acabar el vídeo Porque esto No ha salido nada bien No ha salido No ha salido bien No ha salido bien Mira, voy a intentar Nos la vamos a jugar Con una partida más Vale Si gano Recupero las 5200 Y por lo menos No es tan lamentable El espectáculo que hemos dado Pero bueno, eso sería un compi De Artificeros Top Good Ward Que no nos lo va a poner fácil Voy a llorar Tengo que llorar Lo siento La vida me ha tratado muy mal En lo que llevamos de En lo que llevamos de De vídeo Muy, muy mal Me ha tratado la vida Dime por favor Que no estás jugando un mortero Dime por favor Que no estás jugando Un mazo de mortero ¿Qué me lleva? ¿Qué me lleva este? Good Ward ¿Qué llevas, tío? No me juegues guarradas, eh Que yo voy con un mazo Muy noblote Sin gigante noble, además Bien Esas arqueras Van a morir ahora A ver No morir Pero vamos Que se van a quedar tocadas Que es lo que a mí me importa ¡Pekka! 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 Pues los bárbaros No es el mejor counter Del Pekka Pero tampoco es un mal counter Vale Limpiamos Eh, Pekka cementerio Pekka cementerio Eh, si paro el Pekka con Es que Y el gigante, claro No lo puedo utilizar, ¿sabes? Porque Igual tenía que haber echado el gigante Por el otro lado Es decir, si me venía el Pekka por ese lado Haber echado el gigante en el otro En el otro costado Mira, voy a meter esto aquí Es un suicidio Porque ya lo sé, eh Pero Aún así No sé si el gigante Le da tiempo a llegar Y dar un par de golpes Mientras tanto Aunque solo sea por el A las alqueras Genial Vale Ese mago eléctrico Es cadáver ya Bueno, no le puede dar tiempo A ciclar más rápido que yo, eh Pues sí Sí le ha dado tiempo Sí le ha dado tiempo Espérate, espérate Ahí está el rayo Vamos, vamos, vamos No puede ser cierto Vale, vale, vale Las alqueras vienen Las alqueras vienen Dejad que se acerquen Dejad que se acerquen El lanzadardo se queda fuera Del rango del veneno Vamos, bomber Vamos, bomber Revienta eso, por favor Vale Está a 1300 su torre O sea Qué partida Qué partida más Más intensa Más de todo Oh, alguien ha gastado el tronco ahí Nooo El peca otra vez Vale, 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 vale Tío, el cementerio Esta vez he plantado fatal El lanzadardos No, 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 no me tiréis la torre, tío A 19 segundos De todas formas, o sea Es que Es que Lo de este vídeo No ha sido ni medio normal O sea Un mazo de ciclado Rapidísimo De mortero Con el que no No he podido hacer nada Luego me viene el otro Con el gigante noble Con las barreras de élite Ahora me viene con un peca Que lo único que tengo que Para atacar es el gigante Básicamente Y el barril de duendes Pero claro, si tienes tronco Ya está hecho Ay En fin Hoy no era el día Hoy no era el día O sea Hay días que el cofre de tron Sí que es el día Hoy es de los que no Vale Hoy no era el día Pero bueno En fin Aquí tenéis un mazo Que no debéis copiaros Al menos si aspiráis a ganar partidas Yo por mi parte Aquí me retiro Espero que lo hayáis pasado bien Al menos Nos vemos en el próximo vídeo Y recordad Que los daques sin hacernos Sin prisioneros Adiós